El día siguiente, el 29 de septiembre, fue el único día en que los detenidos tuvimos el permiso de los captores para quitarnos las ventas y sacarnos la sangre seca y toda esa cosa que está en el cuerpo después de muchos días y también de hablar. Y nos declararon pomposamente prisioneros de guerra. El día de los campesinos de Paine eran 14 o 15 en un lado, los ferroviarios y otros divididos. Pero entré y un milico que estaba ahí que me conoció seguramente y de salud me dio un combo en los chicos, me quebró tres muelas. Yo estuve en un tambor de aceite de estos grandotes, me metieron la cabeza, había orina y feca ahí. Es tanta la desesperación cuando empiezas a ahogar y traga esa mierda que yo saqué fuerza y tiré para atrás al milico que tenía en la espalda. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría.